Saludos estudiantes en el día de hoy Hola, buenos días estudiantes Mira, si es el unicornio Hola, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, pero Me estaría mejor si me leyeran un cuentito Ah, ¿tú quisieras un cuentito? Pues dale, yo te lo leo, mira Qué casualidad, en el día de hoy vamos a leer un cuento Que se llama Lino el León Me encanta, me encantan los leones Vamos a leerlo Ah, pues sí, seguro, siéntate por ahí Y presta mucha atención Mira, este cuento se llama Lino el León Hola, yo soy Lino el León ¿Qué te pasa Lino? Pregunta Dana ¿Estás callado? ¿Algo anda mal? Eso le pregunta Dana, que es la elefante Lino el León dice que sí Muy triste Perdí mi voz Perdió la voz Con voz finita dice eso Eso es un problema, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa Oh, exclama Dana Quizá la olvidaste cerca del eucalipto Que es tu lugar preferido para rugir Tienes razón Tiene que estar en algún lugar La buscan por todas partes ¿Puedes ver mi voz desde allí? Pregunta Lino a Teo Viéndolo en unas ramas altas Ese es Teo Mira, el mono Comiéndose una banana Teo responde que no No, solo los veo a ustedes Entre los arbustos Quizá está flotando Entre las copas de los árboles Dice Teo No podemos subir tan alto Dice Lino No la buscarías por mí Sin problemas Chilla Teo Balanceándose de rama en rama Uy Teo resbala Y cae sobre Dana La elefante Encontré la voz de Lino Dice Pero vi a Berta Viene a vernos también De pronto Se oye una fuerte Crash Cuando Berta atraviesa Los arbustos Y choca con Lino Lino lanza un rugido De sorpresa Lo siento Lino Resopla Berta Yo solo quería ayudar Y si lo hiciste Dice Lino Rugiendo contento Al fin encontré Mi voz Vaya Al fin Lino Encontró su voz Que bueno Le gustó el cuento Si Muy bonito Me ha encantado Ese cuento Muchas gracias Por leerme No mister Seguro que si Me alegra mucho Que te haya gustado Ahora Vamos a hablar un poquito Sobre el cuento Mira Para empezar Todos los cuentos Tienen personajes Ustedes saben Lo que son los personajes Los personajes son De quien se habla En el cuento De quien se trata El cuento ¿Verdad? Pueden ser personas Animales O también cosas En algunos cuentos Como Toy Story Ustedes han visto Toy Story Que son juguetes Pues en este cuento En este caso ¿Quiénes son los personajes? Son personas No No son personas Son animales Muy bien Son animales ¿Verdad? Tenemos Un león Un elefante Un mono Una hipopótamo Pero También tienen Sus nombres Propios Esos son sus nombres Comunes Pero ellos tienen Nombres propios Los personajes El león Se llama Lino La elefante Se llama Dana El mono Se llama Teo Y la hipopótamo Se llama Berta Esos son los personajes Del cuento Y el personaje Principal Es del que más se habla Es Lino De hecho Está en el título Del cuento El título del cuento Se llama Lino el león Y es de quien más se habla Sí Porque yo soy El más importante En esta historia Sí Y Todos los cuentos También tienen Un lugar ¿Cuál es el lugar En el que ocurre el cuento? Eh Pues En la selva Muy bien En la selva Que es donde viven Estos tipos de animales ¿Verdad que sí? Y también Otra cosa que tienen Todos los cuentos ¿Saben qué? Es un problema ¿Cuál es el problema De este cuento? Que perdí Mi voz Así es Lino Perdió la voz Ese es el problema Del cuento Y Sus amigos Lo ayudan Para encontrar Su voz Y finalmente La encuentra Eh Sí Luego que su amiga Berta llega Lino Recupera su voz Así es Pues me alegra mucho Que les haya gustado El cuento Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!